En otras noticias, China condenó los planes de Estados Unidos de invitar al Dalai Lama a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Barack Obama. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Liu Kang, recordó a Washington que el decimocuarto Dalai Lama no es una figura puramente religiosa, sino un exiliado político involucrado desde hace mucho tiempo en actividades separatistas contra China con el pretexto de la religión. Si el presidente Obama se reúne con el Dalai Lama, enviará una señal errónea a las fuerzas separatistas tibetanas y perjudicará la confianza mutua y la cooperación entre China y Estados Unidos. China exige a la parte estadounidense que mantenga su compromiso de reconocer que Tíbet es parte de China y de no apoyar la independencia de Tíbet ni las fuerzas separatistas. Creemos necesario reiterar que cualquier intento de dañar la estabilidad de China utilizando asuntos relacionados con Tíbet está condenado al fracaso.